¿Quieres solicitar una subvención para la compra de vivienda? A continuación te voy a explicar el nuevo plan estatal de vivienda que se aprobó el pasado 9 de marzo por el Consejo de Ministros. Si estás pensando en comprar una vivienda y quieres solicitar la ayuda del gobierno, tienes que cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, no puedes superar unos ingresos anuales de 22.365 euros. Es decir, la unidad familiar no puede superar unos ingresos máximos de 22.365 euros. Por otro lado, puedes solicitarla siempre que tengas menos de 35 años. O sea, la edad máxima serían 34 años y 11 meses. Por otro lado, la compra de esa vivienda no puede superar los 100.000 euros. Es decir, si vas a comprar una vivienda de 120.000 euros, por ejemplo, ya no te podría acoger a esta subvención. Y lo más importante para mí, uno de los requisitos más importantes, es que para comprar, o mejor dicho, para solicitar la subvención, tienes que comprar un inmueble que esté ubicado en una localidad, en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Decirte que esto se aprobó el pasado día 9, pero que se aprobó con carácter retroactivo. Es decir, que si compraste a partir del 1 de enero del 2018 y cumples estos requisitos, puedes beneficiarte de la subvención. La cuantía es de hasta 10.800 euros. Amigos, espero que os haya gustado. Si quieres seguir nuestros vídeos, puedes suscribirte aquí abajo, en nuestro canal de YouTube, PISOMAP Antequera. O también puedes suscribirte a nuestro blog, blog.pisomap.es. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.